Les pido su atención, público que nos acompaña. Al nombre del Congreso del Estado de Quintana Roo, de mis compañeras y compañeros diputados, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias a nuestros hermanos mexicanos quienes han sufrido los estragos de un sismo que ha alterado la vida de varias ciudades y la de la capital del país. Hacemos votos todos porque las tareas de rescate que siguen en estos momentos puedan tener éxito y puedan hallarse con vida a todas aquellas personas que siguen atrapadas o desaparecidas. Esta ha sido una tragedia que ha generado un luto nacional. A todas y a todos quienes han perdido familiares o amigos, les extendemos desde Quintana Roo y desde este Congreso un abrazo solidario y les deseamos que se encuentren pronto consuelo por estas terribles pérdidas. Quiero pedirles en ese sentido a todos los presentes que nos pongamos de pie para poder guardar un minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida en estos trágicos hechos. Gracias. 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 Muchas gracias. Pueden tomar asiento.